En las anteriores lecciones hablamos acerca del espacio nombre SystemData. SystemData es el espacio nombre que contiene todas las clases necesarias cuando vayamos a necesitar un acceso a datos. Destacábamos en una jerarquía las clases DataTable, DataView y DataSet. Bien, DataTable lo podríamos ver como un objeto que es capaz de representar en memoria la información de una consulta o una base de datos. Bien podría ser un tipo select o bien podría ser pues traer una tabla completa de la base de datos. DataView es una vista de esa tabla, es decir, un DataView podría ser pues la vista con una determinada ordenación de un campo de un DataTable y DataSet es el conjunto o puede proporcionar un conjunto de DataTables así como las relaciones que hay entre ellos. Estas relaciones se consiguen mediante un tipo de objetos que también tenemos en SystemData que se llaman DataRelation. Bien, una vez que sabemos que tenemos estos objetos y que son los que vamos a trabajar, lo que vamos aquí es a ver pues un ejemplo práctico de cómo podemos acceder a una base de datos, en este caso una base de datos de SQL Server Express, que es la que tenemos aquí, que podéis ver que tiene una tabla, usuarios, y tiene tres columnas, id, de tipo entero, nombre y apellidos de tipo barchar. Para ello, tengo un formulario, tengo una caja de texto a la que le he puesto las propiedades multi-line a true y scroll bars a vertical, es decir, que me pueda tener una baja desplazamiento vertical. Bien, además, le he puesto los ancos del dock a fill para que, bueno, si yo cambio el tamaño de esta ventana, la caja de texto, cambio el tamaño, conjuntamente con la ventana. ¿De acuerdo? Bien, en este ejemplo yo lo que he hecho es crear la dataset, que como veréis con la práctica va a ser uno de los objetos más utilizados, ya que, como he comentado, me permite guardar por existiendo representaciones de los datos en mi memoria, de los data tables, así como poder agregar relaciones entre esos data tables que tengo con contenidos dentro del dataset. Bien, he creado una nueva variable del tipo data table, del tipo data column, tengo estos tres objetos, he construido un objeto de tipo conexión a SQL, ¿de acuerdo? Y he construido un nuevo SQL data adapter, o un adaptador que me va a permitir, pues, hacer, en este caso, una consulta a nuevas de datos. La consulta es de tipo SELECT, me va a permitir hacer un SELECT de esa tabla de usuarios, con la conexión que previamente había creado. Bien, establezco la cadena de conexión a mi base de datos, en este caso era la base de datos TEST, que tengo, y lo que hago es, pues, decirle al adaptador que traiga los datos de esta consulta, los meta en el dataset que antes he creado, y los meta en una tabla que se llame usuarios. Bien, de aquí podría poner, en principio no tiene por qué ser, la tabla que yo traigo, de hecho, esta consulta podría ser, por ejemplo, una unión, un inner join de varias tablas, y yo aquí podría darle, pues, el nombre que quisiera, en este caso, voy a poner usuarios, bien, seguidamente lo que hago es recoger las tablas de este dataset, mediante una instrucción for each, en este caso solo voy a tener una, que va a ser usuarios, en esa caja de texto voy a poner el nombre de la tabla, y ahora para cada columna de esa tabla, voy a coger su nombre, que lo tengo aquí, vamos a desplazarlos, y el tipo de datos de esa columna, ¿de acuerdo? que está aquí. Bien, si ejecuto esto, podéis ver, pues, efectivamente, que tengo una tabla de usuarios, las columnas id, nombre y apellidos, de tipo entero, string y string, que igual, es el tipo, que se le asigna, al tipo garchar, de la base de datos. Bien, para terminar, deciros que, para poder usar estas clases, como habíamos comentado, necesitamos importar el espacio nombre y system data. Bien, cuando creamos un nuevo proyecto, no nos llega a conocer un import de system data, y system xml, que es el espacio nombres, que también necesitamos para poder usar, en este caso, las clases dataset y data t. Bien, como digo, nos llega a conocer estos imports, porque la referencia de esa librería, por defecto, no está incluida dentro del proyecto, por lo que, debemos irnos, a proyecto, hacer clic, en mostrar todos los archivos, y en la carpeta de referencias, con el botón derecho, decirle a la referencia, seleccionar la referencia, en este caso, system data y system xml, e incluirlas en el proyecto. Gracias.